Hola amigos, me encanta saludarlos, aquí alrededor de las 12 en Planeta 2013, todo está bien, y hoy pues tenemos un invitadaso, aquí la maestra de Feng Shui, Carmen Chong, que es consultora, es dueña del misticismo oriental, y bueno, es un honor que esté con nosotros, hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Leti, muy contenta de estar aquí contigo, me encantó la invitación, me da mucho gusto poder tener un espacio en el cual podamos aclarar muchas dudas y platicar de algo que es muy interesante. Así es, lo que es la Navidad con Feng Shui, ustedes saben que, pues hay ciertas direcciones para poner el árbol, ciertos colores que nos favorecen, y que es como prepararnos para el siguiente año, ¿no? Desde cuando ponemos nuestro árbol, es como ir acomodando la energía para que el próximo año lo recibamos de la mejor manera posible. Así es. ¿Qué es lo que pasa realmente con el árbol de Navidad? Hace mucho tiempo una persona me dijo en uno de los cursos, los chinos no ponen árbol. Efectivamente, si consideramos el Feng Shui y todo el tiempo que tiene hacia atrás en la cultura, no se ponía árbol de Navidad. Sin embargo, aquí lo que es, es aplicar toda esa técnica milenaria a Occidente y poder aprovechar la decoración que usamos en el mes de Diciembre. Efectivamente, así como es la, a todos nuestros amigos de Face, ya saben, que pueden ir haciendo sus preguntas y aquí las vamos a ir leyendo. Es acomodar esa, esa cultura a lo que somos nosotros. Así es. Y, y hacerlo de la mejor manera posible, porque luego nada más, este, no sé, sabemos que va a venir el año del gallo y entonces le colgamos gallitos sin saber si estamos, si es bueno o malo para nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, hay, hay como, pues no sé cómo se dice, como algunas bases que energéticamente no son favorables y otras que no lo son tanto. Así es, mira, todo lo que es el Feng Shui y la astrología china tienen una base científica que podamos, todo ha sido bajo el método de observación a través de muchísimos años, ir viendo todos los cambios que se generan en la naturaleza y de ahí ver todo lo que le genera, al ser humano. Entonces, cuando va, todo eso que se fue observando desde hace miles de años nos llevó a lo que es el Feng Shui, a cómo se mueve la energía en cada una de las direcciones, a cómo se mueve la energía de acuerdo a tu signo zodiacal, a qué es bueno para ti, a qué es malo para ti, todo ha estado en el ciclo de los cinco elementos. Entonces, todo esto tiene una resonancia energética en el, en todos los espacios y en todas las personas. Somos energía en movimiento, siempre estamos en, a donde vayamos dejamos una huella energética, porque si vamos a algún lugar donde ha habido enfermedad, tú entras a esa casa y se siente el agobio. Así es. Cuando entras a un antro te pones o histérico por la energía tan fuerte que se está manejando o entras también en un estado de euforia. Entonces, todo está ligado con la energía del ser humano. El árbol de Navidad representa algo muy importante. ¿Qué representa? Porque ahora ves que, pues con esto, con las técnicas de decón y de repente, pues ya el árbol no es árbol, viene siendo como una rama ahí chueca o pedacitos, pues todo un arte, ¿no? Exactamente, y es una cosa muy maravillosa que está sucediendo hoy en día, que tiene, en el cual tienen origen muchas enfermedades en la vida del ser humano. El árbol de Navidad representa, antes que otra cosa, la salud. Cuando ponemos un árbol frondoso, estamos atrayendo para nuestro hogar una salud maravillosa en todos los miembros que están dentro de esa casa. Cuando ponemos un árbol a la mitad, bueno, entonces somos medias personas. Si ponemos árboles negros, luego no entendemos por qué nuestra vida está llena de eventos depresivos. Claro, aunque esté de moda, pero también la depresión hoy en día es una moda. Ok, entonces, digamos que preferentemente el árbol tiene que ser, pues el tradicional, natural y verde. De acuerdo, hay direcciones, exactamente, en las cuales está permitido el árbol artificial y podemos recurrir al árbol artificial blanco o al plata. Cuando la dirección nos lo permite, podemos usar el artificial verde. En la mayoría de los casos, se debe de usar el árbol natural. Natural. Así es. Y además ahora, pues, tengo entendido que hay muchos lugares donde el árbol, pues ya ni siquiera tienes que matar un arbolito, ¿no? Sino que rentas con una maceta. Así es. Que es un árbol maceta. Entonces, ya, es más, te lo llevan a tu casa y después lo retiran. Entonces, el árbol ni lo tienes que esperar a que se seque, ni lo tienes que tirar a la basura. Y de alguna manera, las personas que piensan que tener un árbol natural podría estar dañando al planeta, esa es una forma de quitar esa... Así es. No tenemos por qué dañar al planeta en absoluto. Es una bendición, de hecho, el poder tener un árbol natural en casa. Le agradecemos y bendecimos la prestación que nos está dando la Madre Tierra para poder tener un árbol natural en nuestra casa. Muy bien. Y, este... El árbol, ¿qué representa? ¿Qué representa? Pues ya nos decías que ni negro, que ni con agujeros, ni... Bueno, el árbol representa desde la antigüedad en todas las culturas y en todas las tradiciones, no solamente en la China. Representa la conexión con la Tierra a través de las raíces, el tronco que representa el ser humano y el follaje que es tu conexión con el cosmos. Con el cosmos, con deidades, con ángeles, como cada quien dentro de su creencia lo pueda identificar, pero es tu conexión con la Tierra, con tu energía y con el cielo. Entonces, pues sí, si ponemos un arbolito así, estoy, este... pues minimizándome se podría decir. No, lo importante es que lo pongas. Ah, ok. Lo importante es que pongas un árbol y que todo sea acorde al espacio que tienes. Porque a veces entras a una casa... Es puro árbol. La película de Chevy Chase, donde el árbol sale por todas las ventanas, entonces tampoco es sano. Ok. Digamos, bueno, como todo en el Feng Shui, tiene que ser como... Proporcional, exactamente. Proporcional a tu espacio. Así es. ¿Y cuál sería el mejor lugar para ponerlo? El mejor lugar para colocar el árbol de Navidad durante este diciembre, bueno, lo puedes empezar a poner ya, es en realidad el este, la dirección este, la dirección por donde sale el sol todas las mañanas en tu casa. Esa es la mejor dirección para colocar el árbol de Navidad. El árbol puesto en diferentes posiciones, ¿nos ayuda en algo en específico? Claro. Claro, por supuesto. El mejor lugar para poner el árbol es el este y es precisamente porque te ayuda a concretar tu situación financiera, a establecer cimientos de crecimiento, a tener buena dirección de mando, a poder trabajar con la autoridad que tienes como padre, como empleado, como dueño de empresa, a poder trabajar con un liderazgo positivo. El este, colocando tu árbol en esa dirección, es lo que nos genera. Ok, mira, aquí Adriana Castillo dice que ¿de qué color sugieres ponerlo? Bueno, si pones tu árbol en el este, el mejor lugar, el mejor color, perdón, que puedes usar, puedes usar combinaciones de azules eléctricos, de verdes, de todo y todo lo que está relacionado con el elemento fuego. En el elemento fuego estamos hablando de esferas rojas, rosas, morada, lila, violeta, el rosita clarito, el rosa fuerte, el fuchsia, todos esos son los mejores colores para usar en el árbol de Navidad. Para decorar el árbol y el árbol que sea… El árbol natural, preferentemente en el este, tiene que ser árbol natural. Si lo pones artificial, que sea verde. Que sea verde. Entonces, pues ahí está Adriana, ¿de qué color puede ser? Y digamos que yo tengo una persona enferma en casa y que pues la situación económica realmente no es mi preocupación en este momento. Si yo pudiera ayudar con mi árbol a que haya una mejor salud. Claro que sí. O sea, puedes trabajar la salud de todos los miembros de tu familia. Aquí sí es algo bien importante. En nuestro árbol de Navidad trabajamos todos los proyectos de la familia, de los que estamos dentro de esa casa. Porque a veces queremos abarcar a la abuelita que vive en Tampico, a la hermana que está en Estados Unidos, al primo que está en Venezuela. No podemos trabajar así el feng shui. El feng shui trabaja para las personas que viven en ese espacio energético. Eso es muy importante. Y considerando en ese espacio energético, por ejemplo, si tenemos una persona que nos ayuda en el quehacer doméstico, también es parte de… Exactamente, así es. Es como que la familia energética que está ubicada en ese espacio, lo que vamos a trabajar con nuestro árbol. Exactamente, lo que trabajamos con el árbol. Muy bien. ¿Cómo podríamos darles un tip de, por ejemplo, para que ayuden con la salud? Un tip para trabajar con la salud es colocar un guaje, un glú. Un glú, el guaje, el glú es, pues eso que nos vestíamos de inditos cuando íbamos a las posadas. Los guajes de agua. Los guajes de agua. Así es. Y ese es un guaje. Lo podemos colocar pintado de dorado, abierto. Abierto es quitándole la patita. Ya ves que todas las manzanas, la mandan. Tienen como… Tienen un palito que los une al árbol en algún momento, cuando quitas eso queda un pequeño huequito de donde estaba unida la ramita. Entonces, eso es lo que se le quita al guaje, se pinta de dorado. Pensamos en la salud de la persona y lo colocamos debajo de nuestro árbol de Navidad. Ok, mira aquí los… ¿Qué significa decorar el árbol con esferas negras? Bueno, decorar el árbol con esferas negras. El elemento agua está relacionado con el color negro, está relacionado con el color azul marino. Cuando, hablando de emociones, el negro está relacionado con muchas emociones, está relacionado con muchas lágrimas y con depresión. Entonces, cuando estoy trabajando una esfera, una esfera al ser redonda, corresponde al elemento metal. El elemento metal, de acuerdo al ciclo creativo de cinco elementos, es el que genera el agua. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llenando… Llenando lágrimas. …de fuentecitas energéticas mi árbol de Navidad para traer muchas lágrimas a mi casa. O sea que vaya a cambiar… No es algo que yo recomiende. Hay personas que lo están trabajando porque dicen hay que poner elemento agua y entonces pongamos negro. Pero en realidad el feng shui es mucho más que un conocimiento tomado en cursitos. Así es. Va más allá porque estamos trabajando con una persona, con el ser humano, no estamos trabajando con el mueble. Así es. Somos personas y somos energía en movimiento. Muy bien. Aquí nos preguntan si por el espacio no es posible poner en el este el árbol que se hace. Si no puedes poner en el este tu árbol de Navidad, puedes colocar un adorno con los colores que te recomendé. O sea, puedes poner un recipiente con esferas rojas y con esferas verdes o con esferas azul eléctrico. Y con eso estás trabajando la energía de… que mencionamos al principio, de recursos financieros, de cimientos y de estabilidad. Ok, ahorita me llevo… ya nos vamos a ir a un corte para que sigan haciendo aquí sus preguntas. ¿Se pueden poner varios árboles? O sea, que pusiera yo un arbolito de esos que venden de juguete en el este y luego ya mi árbol grande o no? No, a menos que tengas tres pisos en casa o dos pisos, podrías poner tres o dos árboles. Uno en cada planta. Uno. Pero no puedes poner muchos. Ok. Nada más el adorno. Únicamente uno y recurrir adornos. Ok, pues nos vamos a un corte comercial, ya ven que se puso esto muy interesante. No se vayan. No se vayan y sigan mandando sus preguntas. Muchísimas gracias y regresamos.